Este martes la presidenta del DIF estatal, Marta Erika de Moreno Valle, acompañada de su esposo, el gobernador de la entidad, Rafael Moreno Valle, llevaron a cabo la decimoquinta entrega del programa Crédito a la Palabra de la Mujer, donde se beneficiaron a 4.922 mujeres de 120 municipios que por primera vez se incorporaron a ese programa, además de otras 3.977 mujeres que ya tenían su proyecto. Todas ustedes, integrantes de los 765 grupos solidarios, tomaron la mejor decisión para darle forma a sus metas. Con una inversión de 13 millones 475 mil pesos, se otorgaron cheques a los diversos grupos de mujeres emprendedoras para que continúen detonando sus pequeñas y medianas empresas. No solamente están recibiendo un recurso financiero, sino que además de este, viene acompañado de una capacitación que las orientará para hacer mejor uso del mismo. Y ante la enorme demanda que existe, el gobernador del estado informó que se ampliará el programa para que cuando las empresarias culminen sus 10 etapas, puedan incorporarse a la Banca Nacional Financiera para que logren buscar nuevos mercados y se puedan vincular sus proyectos con nuevos sectores como lo es el agropecuario y el artesanal. Por el tamaño de los negocios de algunas de ustedes, ya tenemos que ir buscando nuevos mercados y debemos ir buscando la forma de consolidar sus negocios, de crecerlos todavía más. Y a todas mis amigas del interior del estado, les pido que hablen con sus presidentes o presidentas electos y que les digan que la oferta está sobre la mesa. En la medida en que quieran hacer un fondo peso a peso, las autoridades municipales podemos ir ampliando este programa y podemos irlo creciendo de manera mucho más ágil. De esta manera se continúa valorando y reconociendo el trabajo de las mujeres emprendedoras de la entidad. Con imágenes de Miguel Ángel Hernández, Ulvia Barranco, TV3 Noticias.